El novio de Linel Conde es un estafador y el bombón asesino intenta limpiarle la imagen También habló de que Frida, Sofía y Giovanni Medina están haciendo un complot en contra de ella Entérate que es lo que está pasando el día de hoy en Famous Close Up Amigos bienvenidos una vez más a Famous Close Up Tu espacio favorito para que te interese absolutamente todo lo que está pasando con la farándula de México Y el día de hoy te decimos Linel Conde no tiene suerte para los hombres Ella no sabe elegir pareja y te vamos a contar por qué Resulta que nos enteramos que Larry Ramos, ese colombiano de 34 años, el gran príncipe azul de Linel Conde Pues no es nada más y nada menos que un estafador Este hombre se vende como que es uno de los inversionistas más importantes de la era digital en este momento en los Estados Unidos Y saben qué? Este hombre no tiene ni licencia para invertir dinero en los Estados Unidos Así como tú lo estás escuchando en este momento no es solamente de que él no tenga licencia Es que este hombre está acusado por tres tipos de cargos diferentes Ya que está acusado de enriquecimiento ilícito, de fraude y también de estafador ¿Hasta qué punto puede llegar la ambición por el dinero? Y es que amigos ya se está corriendo el rumor también de que Larry Ramos estaría con Linel Conde Únicamente para sacarle billetitos Ya que este tipo está tan metido en deudas que ya no sabe de dónde sacar dinero Este hombre actualmente está enfrentando tres tipos de demandas legales diferentes Una es por parte de unos inversionistas quienes alegan que Larry Ramos se robó 2.2 millones de dólares Por otro lado tenemos a una empresa llamada Investiment Mateo Investiment Y esta pues estaría diciendo que durante este año pues planteó con Larry Ramos hacer unos tipos de inversiones En los cuales esta empresa le empezaría dando a Larry Ramos 10.000 dólares, 20.000 dólares Hasta llegar a los 100.000 dólares Pero en el momento que esta empresa decide retirar sus fondos y por supuesto su ganancia Pues Larry Ramos empieza a darle cheques sin fondos Y esto va acumulando una cantidad de intereses tan grandes Pues que llegaron al punto de que Larry Ramos le debe a Investiment 300.000 dólares Y esto no se queda aquí amigos porque sacamos a reducir uno de los nombres más importantes de la parándula de México Ustedes saben quién está metida en todo este pleito también Gabriela Alejandra Guzmán Si señores la mamá de Frida Sofía pues también tiene una demanda en contra de este coach Novio y príncipe azul de Ninner Conde Y es que resulta y pasa que en el momento que Frida Sofía estaría saliendo con Larry Ramos Este persuadió a Alejandra Guzmán a un punto que hizo que Alejandra Guzmán le diera dinero para inversiones Y que Alejandra Guzmán también se trajera pues a varios de sus amigos para que invirtieran en los negocios virtuales De Larry Ramos Estos amigos serían parte los managers y otras personas que se desconocen Pero que en este momento tienen una demanda en contra de Larry Ramos Porque les robó millones de dólares Y es que aquí invirtieron todos sus ahorros Esto evidentemente se ve color de hormigas para el novio de Ninner Conde Y por supuesto para el mismo bombón asesino Quien cada vez pues está metida en pleitos diferentes A través de Suelta la Sopa pues ellos al principio cuando dieron a conocer a Larry Ramos Lo vendieron como uno de los personajes más pintorescos de Estados Unidos Más exitosos que había estudiado hasta en Harvard Sin embargo se tuvieron que retratar de esto Y en este momento Lucho Borrego quien es íntimo amigo de Ninner Conde Estaría intentando limpiar la imagen de este colombiano Y es que a través del mismo programa pues se comunicaron con Larry Ramos En donde él decía básicamente que él estaría enfrentando pues unas demandas Pero que no puede hablar en este momento Porque tiene que cumplir cláusulas de confidencialidad Larry Ramos no es nada más y nada menos que una fachada Amigos este hombre aparentemente pues tiene una cantidad de deudas Por pagar bastante grandes Y todas las personas que están alrededor de Ninner Conde Están bastante preocupadas por la situación que podría estar emitida el bombón asesino Ya que este tipo sería un vividor, sería un estafador Y quizás vaya atrás la fortuna de Ninner Conde Como lo fue con Fría Sofía y hacia su madre Alejandra Guzmán Y es que por si ustedes no lo sabían Hace unos pocos días al mismo Larry Ramos Le embargaron una camioneta Mercedes Benz Porque no tenía como pagar la mensualidad y la cuota de mantenimiento ¿Cómo les quedó el ojo? Me encantaría saber qué opinan ustedes acá abajo en los comentarios Y espero que no inviertan en ningún tipo de negocio tipo piramidal Como el de Larry Ramos Hasta aquí llegamos el día de hoy con Famous Close Up Nos vemos en una próxima oportunidad